Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo activar el control parental en tu móvil Android. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes pequeños que suelen utilizar tu teléfono y quieres darle un poco más de seguridad y controlar a dónde ingresan, los teléfonos Android tienen hoy en día la capacidad de el modo parental, donde tú tienes el control y no el niño. Así que acompáñame y te enseño cómo activarlo. Nos encontramos en el inicio de nuestro celular, vamos a ir al área de configuración y dentro vamos a buscar la opción que dice bienestar digital y controles parentales. Hoy en día esta opción está disponible para todos los Android. Como ves, acá tenemos una información del uso de herramientas más frecuentes y si bajamos un poquito encontramos familia control parental. Voy a darle a configurar y acá me indica para qué funciona esta parte. Le doy a comenzar y me indica quién va a usarlo, el padre o el niño adolescente. Yo le voy a colocar aquí el niño. Y acá ya debes comenzar a vincular tus cuentas personales para tener un control más o menos similar a YouTube Kids o este tipo de aplicaciones que trae la opción para niños. Como ves, acá debes seleccionar quién es el niño de la familia. Yo voy a colocar un ejemplo y qué cuenta va a respaldar este niño. Si le damos a continuar, esperamos que esto se active y acá ya debes confirmar tu cuenta de Gmail y automáticamente el celular va a entrar en un modo de parental. Listo amigos, como ves es muy sencillo pero bastante importante que lo hagas, sobre todo si tienes niños y adolescentes que entran sin control a el internet o a las redes sociales. Espero que esto haya sido muy útil para ti y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.